hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal mi nombre es nelson parra hoy nos sumergiremos en los sabores vibrantes de venezuela mientras exploramos una receta que cautivará tu paladar los deliciosos golfeados venezolanos prepárate para un viaje culinario lleno de dulzura y tradición comencemos a cocinar juntos vamos a comenzar por los ingredientes recuerda que estarán también en la descripción de este vídeo necesitaremos un huevo 30 gramos de margarina 250 ml de leche 60 gramos de azúcar 10 gramos de levadura seca 500 gramos de harina de trigo todo uso también usaremos panela o papelón rallado en otros países la puedes conseguir como azúcar moscado y queso llanero es un queso bien duro y salado también rallado comenzamos haciendo un hoyo en la harina y vamos colocando cada uno de los ingredientes anteriores amasamos por 10 minutos mientras amasamos quiero informarte que ya tengo canal de difusión en whatsapp clica en el link que dejaré en la descripción de este canal y aquí en este vídeo allí estoy compartiendo recetas fáciles los almuerzos que preparó día a día te va a encantar te va a ayudar mucho para que sepas que cocinar para tu casa en esos días que no sabes qué hacer después que tengamos nuestra masa bien lisa la dejamos descansar hasta que doble el volumen cubre con un paño húmedo para que no se reseque luego de descansar vamos a colocar en la mesa para estirar con un rodillo tenemos que estirar y doblar varias veces a esto se le llama sobar luego de hacer por lo menos cuatro dobleces comenzamos a estirar para formar un rectángulo de aproximadamente 40 centímetros y 30 centímetros colocamos margarina bien esparcida luego colocamos la panela o el papelón que ya habíamos rallado y el queso por encima comenzamos a enrollar la masa sobre sí misma juntamos una bandeja con aceite luego cortamos midiendo con nuestros propios dedos como lo estoy haciendo en el vídeo y colocamos los rollitos mirando hacia arriba tiene que quedar uno no muy separado del otro la idea es que aumente hacia arriba dejamos descansar hasta que doble el volumen y antes de llevar al horno colocamos melaza que preparamos con la misma panela y un poco de agua al principio me quedó muy espesa pero luego coloque un poquito más de agua y así queda un poco más diluida luego le colocamos queso rallado y llevamos al horno por 40 minutos a 200 grados centígrados luego que están listos quedan de este color coloco un poco más de melaza solo para darle más color y ya están listos y deliciosos para desmontar solo debes pasar un cuchillo para separar los burros luego usa una tabla y un plato donde quieras colocarlos para darle vuelta y dejar la parte superior hacia arriba ¿verdad que se ven deliciosos? bueno ya no tienes excusas prepara tus propios golfeados y no olvides etiquetarme en robanelsincapé y con gusto compartiré tu creación en mis redes sociales gracias por unirte a nosotros en esta aventura culinaria venezolana si te encantaron estos golfeados y quieres más deliciosas recetas no olvides suscribirte a mi canal darle like comparte con tus amigos y nos vemos en la próxima receta buen provecho y disfruta tus ricos golfeados hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto